Buenas noches. En estas semanas hemos recopilado muchísima información. Sí, muchísima información que ya es hora de ir compartiendo con todos ustedes. No vamos a esperar más. Recuerdan al llamado e inexistente Movimiento 27N. Sí, ese grupo cada vez más reducido, más reducido de personas, personas que están lideradas por alguien que no reconoce que es la líder, Tania Bruguera. Y se acuerdan de la madrina. Síganme, la jefa del programa Cuba del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, Carla Velásquez. ¿Ustedes se acuerdan de aquello de enviar textualmente las demandas para realizar una huelga de hambre o explicar hasta cómo se realiza una transmisión en las redes sociales? Si eso les pareció demasiado. Bueno, y si ahora les digo que la madrina ha fungido, nada más y nada menos que como la emisaria, sí, el enlace entre el gobierno de los Estados Unidos y los que pretenden subvertir el orden interno. Sí, la madrina desde el pasado 12 de mayo estuvo convocando a participantes de la farsa de San Isidro y del 27N a una reunión, una reunión virtual privada. ¿Con quién? Bueno, con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vean conmigo este mensaje, aquí está, de Carla, donde les envía algunas preguntas que presuntamente podían ser contestadas en esa reunión para que se fueran preparando antes y que amablemente uno de sus integrantes nos hizo llegar. Varias preguntas. Los responsables políticos bajo la nueva administración están en un proceso de consulta con varias partes interesadas respecto a la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Participarían en la llamada algunos funcionarios en cargos de liderazgo dentro del Departamento del Estado en Washington. Quisieran escuchar la opinión de ustedes y su organización sobre las siguientes preguntas. Aquí seis preguntas para que se prepararan para esa reunión. Vamos a regresar y que ustedes las vean. Voy a poner algunos ejemplos. Uno, ¿cuáles son las mayores oportunidades, si las hay, con respecto a la relación entre los Estados Unidos y Cuba? La dos, ¿qué piensa sobre la política de los Estados Unidos hacia Cuba con una mirada al futuro inmediato? ¿Qué cree que debería cambiarse con respecto a la política hacia Cuba y por qué? Vean todos los ejemplos. Vamos a ver el último. El seis, ¿cómo imagina que usted o su organización desempeñará un papel moviendo para adelante? Repito, se trata de que la madrina es emisaria de un ente mucho mayor. Pero vamos a oírlo en su voz para que no sea solo esto, para que no sea solo el mensaje. Escuchemos nuevamente a la madrina, aquí, en el noticiero de televisión. Adelante. No, de hecho, yo no voy a estar. Yo solamente le estoy haciendo el favor a la persona del Departamento de Estado para coordinar esa reunión contigo, con Tania Bruguera y con Amaury. Lee bien los objetivos de la reunión. Me dice si quieres estar y esa reunión es el 25, martes 25 de mayo a las 2 p.m. de la hora de ustedes. Me dice si quieres estar y te mando como una especie de carta de invitación que ellos envían. Avísame. Este mensaje de voz, la madrina lo envía, ¿por qué? Bueno, lo envía ante la preocupación de uno de los integrantes aquí en el terreno. Querían saber los ahijados si su madrina iba a estar acompañándolos en la ciberreunión junto a los funcionarios del Departamento de Estado. Escucharon que la fecha fijada fue el pasado martes, martes 25 de mayo. De hecho, sí, se realizó el encuentro, aunque no se realizó con todos los invitados del lado de acá. Claro, tenemos que hablar más de la reunión, tenemos que hablar de esa reunión. Pero, ¿qué les propongo? Por el momento, recordar solo esto. Funcionarios del Departamento de Estado se reúnen virtualmente con personas que intentan subvertir el orden interno del país y el enlace lo propicia la jefa del programa Cuba del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, la madrina de huelgas de hambre, la que actúa sin que la policía cubana lo sepa. Vamos a dejar lo de la reunión por el momento porque yo les voy a traer una prueba, una prueba más ahora, ¿de quién manda? Vamos aparentemente a cambiar de tema. ¿Qué es CADAL? ¿Qué significan estas siglas? Vamos a ver. CADAL es el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Así se llama. Es una fundación que tiene sede en Argentina y ellos declaran que entre sus fines está la promoción de la democracia y los derechos humanos. Ah, ¿pero qué es lo que pasa? Que parte significativa de su dinero proviene de la Fundación Nacional para la Democracia, la ANED, que a su vez recibe, como ya hemos dicho aquí tantas veces, la mayor parte de sus fondos del Congreso de los Estados Unidos. CADAL. Pero veamos ahora quién dirige CADAL. Vengan conmigo. Gabriel Constancio Salvia, director general de CADAL. Aquí está su imagen. Resulta que Gabriel Salvia, en el año 2014, pretendió, con el apoyo de la USAID, de la ANED, de People in Need, financiar el montaje de un show mediático que incluía, miren la historia y miren a ver si se parecen algo a lo que pretenden hacer ahora. Bueno, en el 2014, esta persona pretendió financiar con ellos un show mediático que incluía disturbios, protestas y manifestaciones para sabotear la segunda cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tendría lugar aquí en La Habana, entre los días 28 y 29 de enero. Pues, ¿qué pasa? Pues, les traigo una comunicación. Un correo que envió Gabriel, Gabriel Salvia, a Tania Brubera, y que usted puede ahora mismo descargar en la página Razones de Cuba. Ahí va a estar el correo completo. Usted lo puede descargar. Aquí está. Yo se los paso, no se los voy a leer completos. Pueden ir a la página, descargarlo. En resumen, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, que Tania Brubera reclama a Cadal un mayor reconocimiento que el que parece que otorgan al Movimiento San Isidro. O sea, Tania considera que al Movimiento San Isidro le están dando más visibilidad y ella reclama. Y en este correo lo que está ocurriendo es que el presidente de Cadal intenta calmar los ánimos y decirle, en términos muy diplomáticos, no se preocupe, también trabajarían, también tienen interés con el 27N. Ese es el texto del correo. Repito, razonesdecuba, www.razonesdecuba.cu. Ahí lo pueden descargar. Déjenme apuntar algo más sobre Cadal. El financiamiento de la CIA y de Cadal no es una creación nuestra. Un prestigioso medio de comunicación argentino, Página 12, de alto impacto en nuestra región, miren lo que dice sobre Cadal. Vamos a verlo. Una base de operaciones anticatristas. La Fundación Cadal recibe financiamiento de entes ligados a la CIA. Busquen ustedes el artículo. Página 12. Lo están diciendo desde febrero 27, año 2012. Las pruebas que demuestran quién diseña, quién ordena, quién financia la subversión interna en Cuba, las vamos a seguir mostrando muy claras, muy claras, frente a todos ustedes. Les digo, como en otras oportunidades, no nos vamos a detener en nuestra misión de denunciar cada intento por desestabilizar el orden en el país. Porque los que vivimos y soñamos por una Cuba socialista somos un grupo infinitamente mayor. Y voy a regresar, voy a regresar en muy poco tiempo con más pruebas, pruebas del recorrido de ese viaje del financiamiento que proviene de los Estados Unidos, a veces a través de terceras, de cuartas manos, para que no sea tan fácil de descubrir, pero llega hasta sus asalariados aquí en Cuba. Amigos muy cercanos nos siguen facilitando toda esa información que no parece acabarse. De verdad les digo que tengo mucho más, muchísimo más. Volveremos muy pronto. Buenas noches.